Esta es la imagen que resume las 73 muertes que hasta el día de hoy se registran en Barranca Bermeja. Un joven de 24 años que pierde la vida al parecer a manos de la delincuencia, muestra el panorama inseguro que atraviesa la ciudad y aún se hace más fuerte por el dolor que deja las familias al ver así a su ser querido. Los rumores de algunos curiosos apuntan a que Daniel Moncayo fue citado en el barrio Palmira y luego abordado presuntamente por varios sujetos que dispararon contra el joven, causándole la muerte de manera instantánea. Se dice extraoficialmente que la víctima iba acompañado tras movilizarse en su motocicleta y habría cruzado palabras con quienes acabaron con su vida. Las autoridades realizaron el respectivo levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no se han pronunciado por este nuevo hecho de sangre que hoy enluta una familia barranqueña. Según informes de investigación por las autoridades, la mayor parte de los homicidios en Barranca Bermeja obedecen a la disputa territorial por el microtráfico y la presencia de grupos ilegales.